Hola, soy el Dr. Martín Tagle, gastroenterólogo y coordinador del área de gastroenterología de la clínica angloamericana. Tengo más de 22 años trabajando en la institución. Hemos observado que a raíz de esta pandemia hay un ausentismo por parte de los pacientes debido al temor de acudir a la clínica por miedo a contagiarse. Sin embargo, debemos mencionar que problemas como sangrado rectal, constipación, diarreas, dolor abdominal, anemia o simplemente alteración en las pruebas de función hepática podrían ser indicios de una enfermedad que podría atenderse tempranamente. Para ello tenemos entonces todos los protocolos de bioseguridad reglamentarios que pasan por uso universal de mascarilla, lavado de manos, desinfección y evitar aglomeraciones en las salas de espera, ascensores y las salas de procedimiento para minimizar el riesgo de contagio. En la clínica angloamericana hacemos más por ti.